a toda la fanaticada que no se pierde ninguno o ninguno de nuestros videos los saludo con todo el cariño del mundo su amigo y conductor Javier de la Torre se presenta a mi lado derecho Paco de la Cruz saludos mi gente y a mi lado izquierdo Juan Carlos de la Torre saludos amigos míos déjenme decirles que estoy muy pero muy contento porque nos vamos hasta el charquito al ejido ejido Lucio Vázquez mi gente perteneciente a Tula Tamaulipas hasta por allá se va el canal Cabo con la banda por allá estará mi compañero Paquito de la Cruz y bueno también andará por allá Heriberto de la Torre acompañando a la pequeña Isabela Calderón Mata que estará cumpliendo sus tres años de vida hombre le van a hacer su presentación ante la iglesia y bueno por ahí se va a llevar a cabo este grandioso evento allá en la capilla del santuario de San Juan a las cuatro y media están todos cordialmente invitados la invitación extiende el señor Samuel Calderón coronado y por supuesto la mamá de la homenajeada la señora Adelfina Mata Castillo amigos nuestros están todos cordialmente invitados a este gran festejo en honor a la pequeña Isabela los detalles los tiene mi compañero Paquito de la Cruz muchas gracias pues la comida a ver boloches piñata pastel regalitos venga se va a estar muy buena esta fiesta nos va a acompañar en la comida el grupo relevo norteño y 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 por supuesto, en la noche, los internacionales, famosos, famosos del Bravo, vengase raza. ¡Gracias! 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 Para Alba Banda, Javier Banda, del Puerto de San Juan de Dios. Y quiero, claro que si, quiero mandar un saludo mas que va a cruzar fronteras, para viejon, metro de la torre y toda la cuadra de la torre. Sus amigos los invito a que activen su campanita, den like, compartan los videos para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Y también quiero mandar otro saludo mas a toda la gente linda que me mira desde Ecuador. espero que si mi gente y por supuesto en esta noche también tiene saludos mi compañero Francisco de la Cruz gracias, le seguimos recordando que aquí abajito, escribanle su mensajito, su saludo su felicitación, cualquier cosa que quieran, usted decirle a alguien o aquí a cualquiera de nosotros ahí están los comentarios, escribanle en el próximo video le mandamos los saludos queremos saludar a Franco Mesa Rodríguez un amigo aquí de San Rafael gracias por la invitación a esa carita asada, ahí estaremos a Agustín Ágeras, saludos Lorenzo Guevara, saludos saludos para esa gente bonita de Guinea Chinchito de Matehuala Piolas de Banegas Ricardo de Matehuala y Alfredo de Matehuala y por supuesto a la gente bonita de Papagayos que siempre está al pie de Cañó con nosotros, Fernando Juan y Jesús Acosta saludos viejos amigos nuestros, pues tenemos un chorrononán de saludos y por supuesto yo también quiero mandarles saludos al buen amigo Marcelino Pintor de la Fanaticada número uno que está por allá en la Unión Americana tengo saludos para mi tío Fausto Juárez que nos está mirando desde la capital Potosina también tengo saludos para el buen amigo Rubén Pintor de Querétaro también hay un saludo para el buen amigo Quino Banda para la señora Amparo Pintor y para el amigazo Mario Banda saludos a todos ustedes hay un saludo muy especial para mi buen amigo Fernando Banda Covarrubias que no se pierde ninguno de nuestros videos el viejón es originario del puerto de San Juan de Dios y ya tiene rato que anda por allá en el gabacho pero siempre los saludamos con todo el cariño del mundo saludos viejote también tengo un saludo para las fans número uno del canal me refiero ni más ni menos que a Mari González a Gorditas Doña Roje y por supuesto a nuestra gran amiga Silvia Chesani que bueno no se pierden ninguno ninguno de nuestros videos gente linda yo me despido de ustedes invitándolos de nueva cuenta que nos acompañen allá en el charquito elegido Lucio Vásquez porque estará espectacular este evento y ya se la saben estará ni más ni menos que la presencia musical de los famosos famosos del Bravo y bueno que les puedo decir si ustedes ya han escuchado todos esos grandes corridos que han compuesto para disfrutarlos nosotros amigos nuestros nos despedimos de ustedes esto es Cabo de la Vida ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina